hola 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 a todos bienvenidos de nuevo esta nueva etapa tercera etapa de este open tour que no nos está yendo muy bien porque estas dos primeras etapas ya no han sido muy duras para nosotros pero hoy vuelve la media montaña hoy bien vuelve la media montaña y lo que tenemos que decidir es también echar un vistazo los stars porque el que corra la siguiente etapa después si vamos con más puede que se me descuelve caicedo y la parte tenemos que mirarlos está para ver con quién jugaríamos la general de este open tour que aún no lo tengo claro si frailes y caicedo si la por el aporte ojalá fuera el aporte de la parte aquí tenemos los favoritos menos esto es una etapa de media montaña que aquí sí para la general tenemos claramente a omar fraile es el que tenemos que meter el que vamos a luchar por esta etapa omar fraile pero vamos a echar un vistazo rápido ahora a los a los stats de estos líderes para ir decidiendo quién irá en la en la en la última etapa quien irá por la general tenemos a fraile con montaña de 73 y aguante 71 y resistencia 70 tenemos a caicedo que la montaña es de 74 y el aguante 69 y resistencia de 66 por lo que fraile parece prometer más y de la parte de la parte de la parte lo tenemos con montaña 74 y aguante 61 68 yo creo que vamos a ir con fraile vamos a ir con fraile para esta etapa y para las generales para la general porque puede coger unos segundos también y vamos a ver lo que podemos hacer vamos a meter a richesse para ver si puede coger puntitos para 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 la combatividad vamos a intentar lanzarlo y tampoco hacer muy larga esta etapa se me están viendo algo más largo vamos a meterlo vamos a jugar en este final como mar fraile en la presión de la montaña aquí no voy a contar mucho en la siguiente etapa si ya hay de dos puertos de d de segunda categoría y algo más ya hay mucho más punto de juego aquí apenas hay 5 6 y hoy se han ido y 17 nada más y nada menos es uo madre mía madre mía 17 ahí nada más y nada menos creo que se han ido con él no lo sé 2 minutos 12 bueno nos vamos directamente a ese sprint final hace a ese sprint intermedio de 17 años de todos los sprinter prácticamente creo yo en tres minutos ya la diferencia vamos a ver si no llega a esta etapa es barbero muy bien sin dar relevo 231 se está reduciendo se está reduciendo la ventaja muchísimo está reduciendo muchísimo la ventaja 17 corredores barbero sigue ahí y baja de los dos minutos unos 50 97 en la mentira y por lo que se ve y bueno pues vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa qué pasa está pasando con frailes está muy rápido esta gente ahora es tan rapidísimo claro es que están tirando aquí fuertísimo señores señores están tirando aquí fuertísimo hay un descenso ahora con barbero al final del descenso y vivimos el puerto veremos cómo nos lucharemos el puerto con barbero y el sprint final vamos a jugar esta parte con ellos y bueno vamos a jugarlo luego veremos también si después de este puerto damos algún habituallamiento se los daremos a todos aquí está a 3 500 no me interesa mucho nuestro rollo aquí están todos los sprints efectivamente muy rápido ahora muy rápido dios mío que rápido van los kilómetros 2 kilómetros ya vienen minutos 1 kilómetro 700 y cerradísimo encerradísimo muy parecido loco bien 52 segundos oscar serrano se quiere llevar a los puntos nada, no he tenido nada que hacer muy bueno en medio de montaña 23 segundos me voy a tomar yo el gel azul me voy a tomar el gel azul a ver si podemos conseguir algo en el sprint aunque aquí están todos, están todos metidos toda la élite, todos los sprinters vamos a darle a esta gente aquí sus geles azules también muy bien, vamos a correr este sprint intermedio y nos iremos al final que es un final rompe piernas porque son 50 kilómetros los que quedarán y cuatro puertos y un rompe piernas ahí se quedan algunos sprinters tengo que recuperar el rojo sin que me lo den de otra manera no lo tomaré porque son 3 kilómetros 3 kilómetros ahí está, vamos a las manos del rojo dejamos un poquito a ver si lo recuperamos 2 kilómetros 400 1 kilómetro 900 vamos a dar el rojo para recuperar nuestra barra vamos a ver, hay una pequeña curva Relly, Cocoa, Bellerín nada, mierda para mí somos malísimos en los sprinters y es lo que hay Barbero con 14 nos vamos con Omar Fraile a ver qué tal se nos da esta última etapa este último puerto Barbero con 15 me gusta no tires aguanta ahí Omar Fraile todos están un poco cansados la etapa está siendo muy rápida están a un minuto es una etapa rompe piernas de segunda categoría impresionante eso me beneficia porque puede que lleguen muy cansados todos puede que lleguen muy cansados todos a ese puerto de cuarta y hay un pequeño observo en el mapa que hay un descenso de muy pocos metros pero muy picado ahí se dibuja la línea blanca en el mapa creo que eso es así 15 segundos vamos recuperando ahí subimos a otro puerto Alberto se me queda sin fuerza Oscar Serrano cuidado con Oscar Serrano vamos a tener que poner a tirar aquí a gente cuidado que no lleguen cuidado que no lleguen vamos a poner a tirar nosotros aquí a gente vamos a poner nosotros a tirar aquí a gente los 30 kilómetros vamos a tirar con Richese y con Oscar Rodríguez al 100% eso es y vamos a darle los geles ya también a esta gente o sea a todos su gel azul venga y a tirar 56 segundos a Barbero también gel azul ahí se quedan 13 sigue Barbero con ellos 49 segundos estamos recuperando algo de tiempo vamos tirando fuerte 19 segundos los tenemos ya ahí están ya no llega Serrano que me daba miedo Oscar Serrano del Movistar ahí los tenemos a todos ya casi de Jensel Serrano sigue Serrano 19 kilómetros están tirando los míos si están tirando los míos 56 56 señores señores es mucho mucha tela next difficulty is listed as third category 42 segundos 13 kilómetros vamos a subir a los toques aquí 23 segundos uff aquí más niveles aquí más nivel vamos subiendo cuidado a choque me está protegiendo creo cinco segundos ya no tienen gelación ninguno este es Oscar Serrano ya quedan dos por delante Estel y Maurice 15 kilómetros vamos a ir a los toques para score points y no queremos fallar en el clima standing 11 kilómetros aquí los puntitos voy a llevar los dos puntitos por si acaso vamos a dejar que estos ya no tiren mantenerse en el grupo vamos a ver si aprovechamos el descenso que veo en los tres últimos kilómetros creo que está muy apistado me da bien este final vamos a ir tomándonos el azul para no perder posiciones ir a tope mierda aquí ya estoy perdiendo que coge la pulga por su sitio bueno que no 8 kilómetros no need to ask questions vamos todo con línea vice orde mademía ver como será ésto vamos a ver cómo será este final seis kilómetros señoras y señores sánchez han tirado duro ya está en texto un ataque de luis león sánchez este es un ataque 4 4 500 vamos a llegar al pequeño descenso en cuidado aquí mientras bien yo aquí voy a entrar bien yo 3 200 este es el pequeño descenso que lo vamos a tomar a tope no gastamos el rojo hay que trazar bien las curvas sí señor vamos ahora a tope 1 900 con nuestro segundo vamos a tomar el rojo todavía queda 1 400 a 9 segundos a 13 el pelotón viene desver ha estado bien jugado podemos ganar señores y señores un kilómetro un kilómetro de ver más que nosotros que no hay que estar bien aquí también 700 metros vamos 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 viene un lanzado vamos vamos a tope vamos a tope hemos ganado señores con omar fraile de nuevo el rey de la media montaña el rey de la media montaña suscríbanse al canal señores si quieren ver más etapas como ésta vamos a ver la repetición oscar omar fraile el rey de la media montaña impresionante como hemos visto ese descenso en el mapa como hemos visto ese pequeño descenso en el mapa para empezar a correr y coger algo de distancia que inteligente hemos estado con nomar fraile nos llevamos la victoria estos son unos puntitos valiosos 15 puntos para para la clasificación uzi world tour ahí vamos a ver ahora como lo hemos jugado ha sido emocionantísimo aquí veníamos del descenso eso es kilómetro efectivamente mire mire que descenso hemos hecho ahí ya habíamos empezado hace rato el descenso aquí no te se va la fuerza del rojo sin embargo estábamos sacando bastante distancia qué bien lo hemos visto señoras y señores qué bien aunque bien nos quedemos nos gustan estos finales enrevesados con osmar fraile aquí empieza la subida que es dura hemos subido un poco y ahora nos tomamos todo no lo tomamos todo venía uno y luego todo el pelotón aquí nos cogía nos cogían pero claro ellos estaban haciendo mucho más esfuerzo ahí vemos que nos pasan un poquito y atención para este fenómeno que el cojo de intento seguir la rueda un cojo de de tontito para para medirlo y ahí decidimos tirar un poco y atención a que el de rojo venía fuertísimo es el de rojo no el amarillo es el que lanza de primero pero no puede hacer nada no puede hacer nada que inteligente hemos estado que inteligente hemos estado señores victoria de omar fraile buenísima etapa buenísima etapa vamos a ir a las clasificaciones las clasificaciones que quizás hayamos cogido el medio del día no 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 porque eso lo llevan los sprinter con las bonificaciones de las dos etapas anteriores hemos ganado la etapa y el mayor del líder señoras señores le hemos sacado ventaja hemos cogido el mayor del líder dos puntitos más el viernes sigue con el verde serrano cogido de la montaña no tenemos joven este esquema y vaya batacasa se ha metido hoy en el tour de flandes bueno pues nos vamos más contentos de esta etapa señoras y señores nos vamos más contentos suscríbanse al canal porque esto va bien para toda vera vamos a ver cuántos puntitos hemos cogido aquí vamos a ver la clasificación general y la clasificación general que nos tenemos a ver a 4 segundos bellerín a 5 cocuar errada es el otro principal peligro de sus erradas nos vamos a tener cruz que no creo que aguante la alta montaña tenemos a caicedo ahí metidos señores con 15 y de la parte también con 15 segundos esto puede que a uno de los dos lo lancemos la última etapa vamos a ver en la siguiente de media montaña puede que también uno de los dos se vaya bueno tenemos la general tenemos mejor escalador tenemos a fraile ahí no fraile que vamos a ver qué podemos hacer de la parte un puntito para ver un puntito por punto está la cosa chunga 34 puntos para barbero 20 para fraile ya no tenemos joven en el imen america team a ver si nos dan otros dos puntitos por esto somos los líderes junto al jumbo bisman y la combatividad la tiene barbero con más segundo y de jen también peligroso pero bueno vamos a ver si nos han dado aquí puntitos 109 nada más y nada menos que ya oscar fraile la posición 50 y en el uzi world tour seguimos el 23 pero en 200 puntos han cogido ahí movistar 4 puntos el arkea también 3 pero nos posicionamos con 200 puntos a 20 puntos de movistar fue a estar muy difícil tío va a estar muy difícil queda por delante de movistar incluso y el 20 228 eso sí es la buena noticia que entre el 22 y el 20 pero son 21 puntos 21 puntos y 26 al 20 la clasificación general nos daría 25 tenemos que conseguir más cosas y más etapas pues vamos a ver vamos a ver porque quedan dos etapas para terminar para terminar la temporada para nosotros luego ellos quedarán todavía un par de etapas de pruebas por jugar pruebas de una carrera si no me equivoco el giro de cómo creo y el campeonato del mundo no lo sé una pena que nos quitaran ahí el punto pero vamos vamos a luchar a tope vamos a luchar a tope para ver si conseguimos ese puesto 20 o mínimo el 22 y que podamos fichar ya mismo estamos fichando señores suscríbanse al canal saludos cordiales a todos todos